Música Voy a contar una historia muy breve y sube Ángel a contaros un poco sus motivaciones. Llego preguntándome mucho tiempo por qué hay gente excepcional que todavía vota a la izquierda del PSOE. Y yo decía, bueno, son solidarios porque la solidaridad en teoría da felicidad y ser empático da felicidad, pero me faltaba algo. Digo, ¿cómo hay gente que en el sistema del revés, donde las teles van al revés, todo tiende a la derecha desde el punto de vista comunicativo y demás? Porque aún queda gente excepcional, en el sentido de rara, no de buena, en el sentido de rara, ¿por qué queda gente rara todavía que vota a la izquierda del PSOE? Claro, y esta mañana estaba leyendo, hay gente que aún lee por las mañanas, si alguien está viendo esto por la tele y se siente orgulloso de ser ignorante que cambie el canal, estaba viendo esta mañana a Sénica, atención, y ponía, las personas buenas, se pueden identificar por muchos motivos, pero el motivo fundamental es que pueden tener las puertas y las ventanas abiertas siempre. Y eso es verdad. La mayoría de la gente que está aquí es gente honesta, por lo que significa simbólicamente las puertas abiertas. La sinceridad, la honestidad, la transparencia, y Ángel, que tenemos aquí, es el motor y radiador de nuestros partidos, de las puertas abiertas. Es un personaje, un tipo, que se lleva bien con todo el mundo, que no tiende al conflicto, que es absolutamente dialogante con todas las posturas diferentes, que es trabajador, que la gente derecha así de izquierdas nadie me ha dicho por la calle a mí, que ese nadie, que es mala persona. Es un tipo bueno, porque tiene las puertas y las ventanas abiertas. Ese tipo de personas, si la política es lo que debe ser, tendría que tener una mayoría absolutísima. Así que Ángel, sube y cuéntanos tu versión. Fundamentalmente es un tipo bueno, y eso es impagable en la política actual. Así que Ángel, sube, sube. Gracias. ¡Jojo! ¡Ay, lo que me quieres! Bueno, callosinas y callosinos, estamos ya en la recta final. Hoy vengo un poco triste. Vengo un poco triste por los acontecimientos que se han ido sucediendo en esta campaña electoral, donde hemos visto que hay partidos que son capaces hasta de olvidar el pasado e incluso de engañar sobre lo que han hecho y sobre el presente. Yo me entristezco, porque no soy de los que se enfada fácilmente, pero el pueblo de Callosa está enfadado, está indignado. Y cuando mi pueblo se indigna, yo me indigno. Mirad, no podemos dejar los callosinos ya, el nivel cultural que tenemos las personas en esta época ya nos permite darnos cuenta de este tipo de cosas, de estas cuestiones de que nos quieran engañar. No se puede pretender en el último mes hacer todo aquello que no se ha hecho en toda la legislatura y después pretender venderlo como que sabemos hacer las cosas. Mirad, hasta han convocado un pleno de urgencia para mañana y no sabemos para qué. ¿Qué es lo que estarán tratando de cerrar antes de marcharse? La verdad es que es una actuación que a mí me mantiene triste, pero me estoy indignando. Indignando como se está indignando el pueblo de Callosa. Hay una incapacidad de gestión evidente, se han devuelto muchas subvenciones, no se han atendido los proyectos que estaban presupuestados y ahora tratan de vender como que son buenos gestores. Es que entenderéis, si tenéis un poco de energía más que yo, que ya no es tristeza, es que es indignación, es indignación la que tenemos los callosinos. Además, gobernando de espaldas al pueblo, los vecinos tratando de pedir al alcalde que les atienda, que les reciba y una vez tras otra negándoles el derecho a ser recibidos. Y además, colapsando los tiempos de respuesta y de atención en el ayuntamiento a los ciudadanos. Es normal que estemos indignados. Mirad, en el debate que tuvimos ayer en Radio, en la SER, gracias, encarna, que tuvimos en la SER, dice nuestro actual alcalde, que él ha hecho un paréntesis en su vida, un paréntesis en su vida, para venir a hacer política. Algo así como una reunión entre amigos que hemos dicho, oye, ¿en qué vamos a dedicar nuestro tiempo libre ahora en estos cuatro años? Pues vamos a dedicarlo a ir al ayuntamiento a hacer política y después, pues, seguimos la vida. Porque, como él decía, en la vida hay muchas cosas más que la política. Mirad, yo cuando veo al Chichiporro que se acerca por la sede, veo a Vicente trabajando como el que más, o a Antonio Huerta cuando se acerca, y a otros también históricos, de verdad que me emociono. Me dan ganas de llorar. Gente que es que incluso ha dejado de parte su vida para dedicarse a luchar por los demás, a luchar por una justicia social. Esto es un partido político. Esto es luchar por tu pueblo y por tu ciudad y por que haya un mundo mejor. No hacer un paréntesis en la vida de las personas para venir aquí a divertirme y a pasar el rato, haciendo y jugando a política. No, señores. No, señores. Y además tenemos gente joven. Sara, Chantal, Jacobo, Julián. Que van a las manifestaciones que hace falta por un mundo mejor posible. Están en la marea blanca por una sanidad pública. Están con los pensionistas, luchando por unas pensiones no solo actuales sino futuras. Hacen las marchas a Madrid andando. Cogen los autobuses que haga falta y están ahí peleando. Y no es un paréntesis en su vida. Es que luchar por la vida y por la mejora y por la justicia social, eso tiene que ser una entrega personal. Una entrega personal que en este partido está manifiesta. Y eso lo tenemos que tener claro. Aquí estamos luchando por una justicia social y por una mejor callosa. No para venir a pasar el rato. Por eso, los callosinos nos sentimos indignados. Porque viene gente que viene a pasar el rato. Evidentemente, se han mostrado como malos gestores, no solo a nivel económico, sino en temas de transparencia del ayuntamiento, a nivel de transparencia económica, a través de transparencia de actividades, a través del uso de los propios recursos municipales. ¿Cuántas asociaciones tienen dificultad en obtener respuesta a la solicitud de un local para hacer una actividad? ¿Cuántos recursos, como por ejemplo el Museo de la Naturaleza, están cerrados ahí? Inversiones que no se han explotado por parte de esta legislatura anterior. Realmente, hay una evidente carencia o falta de habilidad en la gestión. Mirad, y sobre todo, nos estamos acercando a un mundo complejo, nos estamos avanzando a un mundo diverso, y a un mundo en el que el estado del bienestar se está tambaleando. Y estos señores, es que no tienen conciencia social. ¿Cómo pretenden hablar de política social? No entienden. ¿Cuántas subvenciones se han devuelto por ayudas a personas en dificultades? No voy a sacar cifras, porque además ya no llevo mis papeles, como veis, pero están ahí, están ahí las devoluciones de atención a las personas necesitadas y que han sido devueltas y que no han sido atendidas. Y que no me diga que no se reunían los requisitos, por Dios. ¿Es que no habrá familias aquí en situación precaria? Claro que las hay. Y si hay un dinero, veremos cómo podemos asignarlo. Lo que sucede es que, por lo que me han dicho, todavía se dice, a ese no que es comunista. Comunista que es un saco donde meten a todo el que no es como yo. Mirad, es que no hay que gobernar con miopía. Hoy no puede ir bien en la vida, pero mañana un golpe, un cambio en las circunstancias nos puede llevar a situación precaria. A cualquiera de nosotras, a cualquiera de nosotros. Qué menos que trabajar por una sociedad que pueda cuidar de esas situaciones en las que nos podemos ver inmersos cualquier persona, cualquier familia. Ellos no tienen esa conciencia. Son miopes. Piensan que tienen un buen estatus social, que sus hijos van a seguir teniendo el mismo estatus social y que eso se va a alargar en el tiempo. No, señores. Eso es miopía. Miopía para saber cómo funciona esta sociedad y cómo funciona este mundo. No podemos tener políticos miopes. En uno de los debates que tuvimos, cuando se le preguntó por la falta de transparencia y de información para poder ejercer una correcta oposición, que es el deber de la oposición, porque la oposición también gobierna. La oposición no es estar a la contra de lo que diga el gobernante de turno que tiene el poder de decidir, sino estar ahí para controlar, auditar, gestionar e incluso hacer propuestas. No es estar a la contra. Por eso, siempre me he permitido decir, ahora que vamos a gobernar, porque tengo conciencia de que estemos donde estemos, estaremos gobernando y tendremos esa responsabilidad. Somos un grupo de personas que somos capaces de hablar, dialogar, escuchar a todo el mundo. Nos enfadamos cuando nos tenemos que enfadar, pero cuando no tenemos más remedio, porque también tenemos dientes. Esa actitud de diálogo, esa actitud de consenso, y sobre todo de puertas abiertas, porque ahí lo que vamos a hacer es... Gracias. Porque ahí lo que vamos a hacer es que estemos en gobierno-oposición, lo que queremos es que gobernemos todos juntos, seamos del partido político que seamos. Y eso ya hicimos una prueba anteriormente, y lo vamos a seguir haciendo y poniendo en funcionamiento. Ya no vamos a consentir que se nos tire el bolígrafo a la cara cuando no tienen ningún argumento y razón. Vamos a enseñarles a ser respetuosos. Así que, os animo a salir a la calle, a informar a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a pedirles que voten a Izquierda Unida Unidas Podemos, porque somos la única fuerza política que tiene visión de futuro capaces de negociar los retos que no solo este pueblo, sino toda la sociedad en su conjunto, tiene de ahora en adelante. Os animo a que hagáis un último esfuerzo. Nos queda poquito. Y espero que colaboreis y que pongáis todo de vuestra parte para que podamos llegar a gobernar con este estilo, esta manera de hacer, y sobre todo, gobernar para todos y todas las ciudadanas de este pueblo. Así que, adelante. Muchas gracias por venir y ahora a disfrutar de la fiesta que tenemos por delante. Gracias. Ahora van a subir dos compañeros, Guzmán, van a subir a la vez, Guzmán, que es coordinador comarcal de Izquierda Unida, y Antonio Están. Quiero contar una historia muy pequeña de Antonio Están. Sube, sube también, sube también. Antonio Están es un tío absolutamente excepcional. Él igual no lo sabe, pero es, vamos, es un filósofo por antronomasia. Sí, y yo las veces que lo he visto cuando estaban ahí arriba en las Cortes Valencianas, es alucinante, no sé si lo recordáis, la verdad es que le decía la cara a toda esta gentuza, medio delincuente y tal, y cómo se las tragaban por la capacidad que tiene de dar razones reales, ¿no? A mí me recordaba, y se lo he dicho antes, al mito de la caverna, cuando el tío salía con la luz, volvía otra vez, intentaban lincharlo, pero no podían porque la verdad la llevaba él. Y cuando se cansó, dijo hasta luego, dimitió, y aquí está. O sea, vamos a escucharlo porque son dos personas increíbles. Eh, bueno. Ya no sé si es bueno que a uno le presenten como filósofo o no, porque normalmente uno se espera ya cualquier cosa. Pero bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y todas por venir, lluvia mediante. Quiero empezar dándole las gracias a toda la gente que ha estado trabajando en la campaña, a todos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, a todos los compañeros y compañeras de Podemos, y a toda la gente también que sin ser de uno de estos partidos, ha visto que esta era la alternativa, esta era la candidatura que tenía las mejores opciones para devolver a Cayosa un camino de avance el próximo domingo, que es lo que vamos a lograr cuando vayamos a votar el próximo domingo. Yo estaba pensando cuando me dijeron que hay que intervenir que yo he perdido algo de costumbre en esto de las intervenciones y pensaba justo eso, lo importante que es en la vida y sobre todo en la política a lo que uno se acostumbra, porque hay partidos, hay propuestas políticas que ya ni siquiera tratan de proponer, ni siquiera tratan de convencer, tratan de que nos resignemos, tratan de que nos acostumbremos a unas situaciones que ellos consideran normales, ellos consideran normal que los que tienen que mandar son siempre los mismos y que nos tenemos que acostumbrar a eso, ellos consideran algo normal que lo primero que hacen al llegar es que los sueldos tienen que ir cada vez subiendo mientras las calles y los barrios están cada vez en una situación más precaria, tratan de que veamos eso como algo normal y eso ya digo, ya no tratan ni siquiera de convencer de su visión, tratan de que a la hora de ir a votar pensemos que las cosas van a ser así siempre, las cosas no se pueden cambiar, tratan de que nos resignemos. Yo recuerdo que han pasado muchísimos años, han pasado muchísimo tiempo tratando de que nos acostumbráramos de que esta comarca, de que la Vega Baja tenía que ser el patio trasero de la comunidad valenciana, de que esto tenía que ser un territorio de corrupción, tenía que ser el paraíso de la corrupción, tenía que ser también un lugar donde aquí es que era normal que las basuras se enterraban, esto lo dijo un candidato condenado de nuestro municipio, es que aquí las basuras se enterraban, aquí, bueno, le damos la contrata de las basuras a un amigo que luego nos da dinero negro, con eso pagamos campañas, mientras vamos enchufando a gente que trabaja para nosotros y eso es lo normal, es que las cosas son así, no te quejes, no critiques, no trates de meterte en política, que de eso ya nos encargamos nosotros, no digas lo que no debes, a ver si te vas a meter en un jaleo, acostumbrarnos a eso, es lo que han estado tratando de hacer durante tanto tiempo a todos los niveles, en España, en la comunidad valenciana, en la Vega Baja y también aquí en Cayosa, y quisieron que nos acostumbráramos también a ir al colegio en Barracones, a que la sanidad se regalaba y se quedaban con lo que da dinero mientras daban las enfermedades crónicas, que son las que cuestan a la pública cada vez con menos recursos, acostumbrarnos a que los expedientes de dependencia de la gente que lo necesita no se pagaban y se metían en un cajón, a que las residencias y los contratos iban cada vez a menos, teniendo a nuestros mayores en situaciones cada vez más precarias y esto es que las cosas eran así, no podíamos hacer nada para cambiarlo y teníamos que acostumbrarnos en suma a la corrupción como manera de gobierno, al clientelismo, al mangoneo, a que si eres amigo de la gente correcta pues te va bien porque son unos los que tienen que gobernar, están acostumbrados a eso y los otros son unos intrusos que bueno, de vez en cuando aparecen, pero eso no es lo normal, lo normal es que mandemos nosotros que tenemos una especie de pedigrí extraño al que os tenéis que acostumbrar, pues bueno, les dijimos hace ocho años que no nos acostumbrábamos, les dijimos que ese sistema ya no nos valía, que lo de siempre ya no funcionaba, que había que, esto de la corrupción, claro, ya se acabó, pero que ni siquiera nos valía con eso, es que esto tiene que ser el mínimo, no nos vale únicamente con que los corruptos ya no gobiernen, lo que necesitamos ahora era un modelo donde se generara un empleo de calidad que apostara también por el medio ambiente, donde se generara un empleo también aquí ampliando el estado del bienestar, pero porque son situaciones, son ampliaciones que dan trabajo, pero es que además es lo justo, es que además es lo que queremos acostumbrarnos para lo que sirva la política, para cuidar nuestro territorio y para cuidar la gente que viva en él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!